Un cordial saludo para toda la comunidad. El día de hoy nos encontramos en este cabildo abierto. Quiero resaltar la participación de más de 25 personas en este cabildo abierto, donde cada uno de los ciudadanos aprovecharon este espacio para participar con sus diferentes inquietudes y aportes a este estudio de proyecto de acuerdo 023 del 2020. El día de hoy quiero agradecer a todos los participantes del cabildo abierto que se citó para el tema de incorporación de predios acorde a la ley 1753. Realmente fue un ejercicio enriquecedor por parte de toda la comunidad. Esperamos que en el debate en el Consejo se haga de una manera sensata, organizada, participativa y que seamos objetivos en nuestras apreciaciones. Fue una experiencia extraordinaria, una experiencia en donde pudimos contar con todos los ciudadanos que hoy nos están apoyando con este proyecto de acuerdo para la incorporación de los predios dentro de la modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Nos sentimos satisfechos de esta actividad y vamos a continuar el proceso, ahora con más ganas, sabiendo que la comunidad nos está apoyando. Estoy muy agradecido por la participación de cada uno de los ciudadanos en el cabildo abierto, quienes expresaron su necesidad y el sentimiento por la vivienda digna en Sopón. Desde la Administración Municipal queremos decirles que el proyecto de incorporación ha sido estudiado de una manera ardua, dedicada y con todo el juicio que se requiere de este importante proyecto. Los predios que estamos presentando son tres predios, uno ubicado en el sector del Chuscal, uno ubicado en el sector de Briseño y otro ubicado cerca al casco urbano, en el sector Pueblo Viejo. Estos predios cumplen con absolutamente todos los requisitos para poder ser incorporados. Sin embargo, es importante que la comunidad sepa que el Honorable Consejo puede decidir incorporar únicamente uno o los que ellos desde el Consejo Municipal decidan incorporar. Esperamos y confiamos en la voluntad de Dios y en el trabajo de los concejales para que este proyecto salga adelante toda vez que la comunidad de Sopó requiere y necesita un proyecto de vivienda de interés social para que la gente no siga desplazándose hacia otros municipios. Quiero invitarlos a que sigan pendientes del desarrollo de este proyecto que tendremos durante la siguiente semana. Una invitación muy especial para cada uno de ustedes, ciudadano del municipio de Sopó, que esté presente del proyecto de acuerdo 023 del 2020. Gracias por ver el video.